Bueno, ahora sí arrancamos con Ser Feliz, Solos y Solas, Nunca Más Empieza Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, ahí vieron que ahora como arranco distinta, me ven, ya estamos todos preparados, entonces de repente, pum, arranca, Ser Feliz, Solos y Solas, Nunca Más. ¿Con quién? Con Leonor Guerrini que me voy a sacar los lentes porque me dicen que no les gusta, pero cuando me saco los lentes no me ven, yo no los veo a ustedes, en realidad sí me ven, la que yo no veo es a ustedes, no veo lo que me escriben, así que en cualquier momento me voy a poner otros ojos así me ven mejor porque dicen, sacate esos lentes horribles. Pero bueno, no importa, igual yo me gustó y lo más importante es que yo me guste. Ustedes lo que les tiene que quedar en la cabeza es lo que digo. Total, si yo soy más gorda, más flaca, más fea, más linda, no importa. Lo importante es que lo que yo digo te sirva y te sirva para que te ponga pum para arriba, que mis energías te llenen de energías y que estemos todos recontra contentos. Eso es lo más importante. Pero bueno, igual yo sé que me lo dicen con amor, que me pongo otros lentes. ¿Sabes qué voy a hacer? Vamos a jugar con los lentes. Todos los días me voy a poner una cosa así rara, entonces llama más la atención y eso queda más lindo. Bueno, entonces me pongo los lentes de vuelta porque si no, no puedo seguir y estoy tan copada, se van a matar de risa, pero estoy viendo las repeticiones de Betty la fea y me muero de risa porque la otra con esos lentes está bien, no quedo tan horrible como Betty la fea, pero nos reímos porque me cargan por eso, por la misma onda, así que es muy gracioso. Bueno, hay un montón de cosas que pasaron este fin de semana, re lindo, así que yo diría que vamos a ponernos una música pum para arriba y a contar todas las cosas que hemos hecho porque estuvo el torneo, estuvo el torneo que ahí vi que ganaron un montón de medallas, Roberto, Tamara, Dieguito, no sé, un montón que ganaron, así que yo les diría que vamos a poner esta, bien pum para arriba. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar, tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso, hoy elegís un país, podés cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, es el momento, mi amor, es un momento crucial, hay que salir al sol. ¡Gracias! Conectense de una vez Y van a ver que es posible Despiértense de una vez Algo hay que volver a hacer En este punto lugar Alguna vez en la vida, amor Vamos a volver a hablar Hay que volver a empezar Hay que volver a soñar Hay que volver a sentir Que no se puede vivir Sin el sapo que al estar El odio me hace sentir A los retinos de siempre Pero no puedo cambiar El odio por libertad También me hace y también pierde Hay que salir a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar Todas las cosas divinas Defender el lugar Bien, Tamara Bien, Tamara Y ahora me escucha Hay que salir al sol Salir a sol Salir a sol Salir a sol Salir a sol Bueno, y acá estamos Acá estamos de vuelta Con el principio del programa Que siempre un tema Tenemos que poner Y bueno, vamos a empezar saludando Si, Roberto Si, Roberto Como estás, Roberto Si, Tamara Ahora me escucha Porque le di Y de paso les cuento Para todos Que por las dudas En algún momento Les pasa lo que Tamara Vamos a explicarles a todos Si en algún momento Pones el canal de training Y no escuchas No es un problema del canal Es un problema Que a veces las computadoras Están como Claro, que uno está navegando Navegando Y capaz pones algo Y no lo escuchas Entonces apretas F5 Y al toque Como que se renueva La pantalla Y ahí si me escuchas Me ves Y qué sé yo Bueno Así que Hola Tamara Milenita Roberto Se suma Rubén Luca Que quizás Yo les digo Rubén Luca Y algunas personas Me decís ¿Quién es? Bueno, pero les cuento Es un cipalquista De hace mil años Va a parecer un viejo Lo que digo, ¿no? Pero un cipalquista Que nunca dejó Dejó de hacer Pero sí dejó de enseñar Y ahora parece Que se suma Otra vez a la enseñanza El cipalqui Y vuelve Otra vez Es un profesor Un campeón nacional De aquellas épocas Y que está En la ciudad de Mar del Plata Así que Bienvenidos Rubén Luca Al programa A Training Time Que siempre estuvo En realidad El que conoce Training Time Del año 92 Lo ve ahí En la primera revista Cuando era de artes marciales Pesas y culturismo Así que Bienvenidos Rubén Este Y bueno Y vamos a saludar Un poquito más Y después Uy Se me levanta Ay, ahora les voy a preguntar Algo que alguno Me va a saber Me va a saber responder Bueno Le mando un saludo A Tomás Orué De The Play Arrancó No Ahí está Esto pasó Como lo que me hizo Tamara El otro día Vieron que en el canal Ahora de repente Sale una publicidad Ahí de By Disco Que bueno No, no la pongo yo Es parte ahí De todo este sistema Que estamos tratando De sacarlo Porque de repente Estás mirando un programa Lo más tranquila Y te sale Esa promoción De golpe Así que bueno Por las dudas Les aviso Bueno Entonces estaba diciendo Que le mandaba un saludo A Tomás Orué De Paraguay A Andrés Escalante Y por supuesto A Valeria A Julieta Orlando Que siempre están ayudándome Y para que todo salga en orden Y se escucha bien Si no se escucha bien Si está bien Si no está mal Y bueno A Manuel Chamorro Que me dijo Que no le gustan mis lentes Y bueno Digan Digan que yo Yo te mando un beso grande Digan que yo A Manuel lo conozco No hay problema Y somos amigos Y aparte De que yo No soy totalmente Que no me hago problema No le tengo miedo al ridículo Y me mato de risa Porque si no Con todo lo que me dijiste Manuel Encima te me reís Encima te me reís Entonces Dios mío Bueno Pero lo bueno Es que yo sé Que te gusta Y que te sirven Las cosas que digo Y a veces decís Que algunas cosas Tengo razón Y que se yo Y bueno Lo más importante Es que sirva Como les dije En las palabras Así que Te mando un beso grande Y mírame hasta que aguantes Porque sé que estás cansado Pero bueno Hasta que aguantes Ahí estás Y si no Lo ves mañana Como todos les digo El que llega llega Y el que no llega Lo termina de ver mañana Bueno Vamos a ver Acá alguien me dice Tamara Tamara Me dice Que Tamara Molina Le manda un saludo A Chamorra Decirle que hoy Cociné A su alumno Fernando Muñoz Mira vos Mira vos Ahí está Bueno entonces Ahí está Manuel Tamara te está mandando Un saludo Bueno y ella dice Que me quieren Por supuesto Y yo los quiero Un montonazo Nos tomamos Un fin de semana Plum 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 Para arriba Y encima Yo ayer me lo tomé Feriado también Así que seguí de largo Nomás Seguí de largo Y ahora estaba Re ahí La verdad Estaba Subiendo información Mirando Tinelli Que estaba chusmeando ahí Que vamos a opinar un poquito Y armando Todo lo que estamos armando Porque la verdad Que fue un fin de semana De un montón De cosas para hacer Así que Re lindo Re lindo Porque fueron cosas lindas No para hacer Que se hicieron Y ustedes El grupo que me habla Como Roberto Como Tamara Sé que fueron a un torneo Que la pasaron Bárbaro Estuve mirando fotos Algunas las bajé Otras las estuve mirando La verdad Que bueno Roberto Felicitaciones Que siempre Primero 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 Y más primero Y eso es lo bueno Y la verdad Que te recontra Felicito Porque el rey De las formas Así que bien Lo bueno es que uno Siempre está Que se pone las pilas Y está Entonces Por supuesto Que después Vienen las recompensas Y eso es lo bueno Y Tamara También sacó premios Sacaron un montón De premios Ahí estuve mirando Que había una cantidad Bueno Llegué a Llegué a once veces Campeón En formas Dice Roberto Sí Una barbaridad Una barbaridad Roberto Ya sabe Que le voy a hacer Una nota Y me va a contar De su vida De su historia Como taekwondista De todo lo que hace Así que en cuanto Estemos así Face to face Vamos a estar hablando Y haciendo una nota Para Training Time Y para Training Time TV Porque la verdad Tiene un deportista De aquellos Con una edad No grande Pero ya somos Más grandes Y sigue Y sigue Y sigue dando clases Y sigue sacando Buenos alumnos Buenas personas No sé si Vieron que yo El otro día Escribí abajo De una publicidad De taekwondo Que ahora Lo voy a buscar Porque son las palabras Que dije siempre Pero realmente Las pensé Porque es lo que pienso Es lo que pienso Ah no Lo tengo acá Y ahora que el taekwondo Está como de moda Así Vieron como Como pasan Con otros deportes Entonces Que han ganado Que han ganado El olímpico Que salió campeón Entonces está todo de moda Pero como les decía El otro día Nos tenemos que cuidar De que realmente La gente aprenda Y le llegue Lo que realmente Es el taekwondo Entonces yo puse El deporte El taekwondo WTF Es salud Es educación Es amor Es aprender a ser humilde Buena persona Educado Te enseña a ser una persona Que respeta Y sabe respetar A los demás Entonces Es algo Como que Lo quería decir Para que la gente Que no hace taekwondo Y quiera Empezar esta actividad Que está Pum para arriba Porque sacamos Una medalla olímpica Se fije Todos esos detalles En los profesores Desde que Desde que Los reciben Hasta como tratan A sus alumnos Porque Ahí se van a dar cuenta Si son profesores O no son profesores Y si no Que se Que se sesionen Como por ejemplo Con Training Time Nos pueden preguntar Como hace Por suerte Y gracias a Dios La Secretaría de Deportes El Ender Que nos preguntan Por muchos deportes No solamente por este Referencias De distintas personas Así que A usted Que quiere practicar Taekwondo Averigüe Y fíjese Donde se mete Con el mayor De los respetos Lo digo Por supuesto Porque No todos Tienen todas Esas cualidades No todos Son maestros No todo lo que Lo hice Es hora Como en todas Las cosas ¿No? Pero Como ahora Esto está de moda Cualquiera Va a decir Yo soy profesor De taekwondo Y va a enseñar Y hay que cuidar mucho Porque acá estamos hablando Del cuerpo Y de un deporte Que hay que respetarlo Entonces Eso es muy importante 56 años Me decís Roberto Nah ¿Qué 56? Vos no tenés tantos años Mentira Me estás cargando Nah Yo no te creo Pero bueno Si tenés 56 años Buenísimo Porque la verdad No se te nota para nada Bueno Pero así dicen De todos nosotros Viste Como hacemos deporte Entonces nos mantenemos Más jóvenes Fíjense Oye Yo la cara dura Salí Sin pintar Nada A cara lavada Bueno Pero yo Me quiero mucho Y yo salgo así Y lo más importante Como digo yo Es lo que hablo Y no mi belleza Porque yo soy linda Pero ¿saben cómo soy linda? De adentro Si después de afuera También te gustó Buenísimo Pero lo más lindo Es ser lindo Del lado de adentro Sé buena persona Entonces Del lado de afuera Podemos ser hermosos Todos Una belleza Y ser De lo peor Entonces A veces hay que mostrarse Así como uno es Así A cara lavada Porque entonces Te quieren Y te quieren De verdad ¿No? Entonces Soy de Libra Me dice Mirá Falta poquito Para tu cumpleaños El 17 del 10 Ay Yo me lo voy a anotar Porque seguramente Vas a tirar La casa por la ventana Entonces Yo tengo que estar ahí Aunque sea Capaz no voy a estar A la noche Que se yo Pero voy a estar ahí Para hacerte Una nota Tenemos que vernos Antes de la gala Y yo casi Con todos los premios Que te has ganado Casi te estoy Diciendo Que vas a tener Un reconocimiento En lo que tiene que ver Con Taekwondo WTF Y en formas Porque tenés Muchísimos premios Y sos merecedor De un premio Training Time Así que No solamente vas a subir Como el rey De ser feliz Solos y soles Nunca más Sino que Para recibir Un premio Totalmente merecido En lo que tiene que ver Con Taekwondo WTF Y en formas Así que Felicitaciones Y ya te lo estoy adelantando Que veníte preparado Así no te me caís De un infarto Bueno ¿Qué más les quería decir? Bueno Le mando un saludo Grande A Julio Alberto Vivero Que estuvimos Ahí medio hablando Andrés Escalantes Que también hablamos A Sergio Sergio no sé No sé si está Pero bueno Si anda por ahí Le mando un beso grande Me da vergüenza Me dice Si hacés formas Adelante de tanta gente No creo que te dé vergüenza Subir al escenario A recibir un premio Por las felicitaciones De los que hacés Todo el año Yo creo que lo más lindo Que es esto Porque Training Time Nosotros premiamos A la gente Premiamos a la persona Y premiamos a la gente Que se lo merece Nosotros no hacemos política Con todo esto Le premiamos a la gente Que nosotros Le vamos siguiendo Le vamos haciendo Un seguimiento Quizás Ni nadie se dé cuenta De que nosotros Vamos Vamos haciendo El seguimiento De la gente Y cuando llega Cerquita de la gala Se empiezan a cerrar Los premios A cerrar A quién vamos a premiar A quién no Y por qué Nos juntamos todos Y decidimos Cada uno En los rubros A ver A quién se va A premiar A quién se va a reconocer A quién se le va a dar Una extinción Porque eso es lo bueno Tanto en política En deporte En espectáculo En salud En belleza Bueno En todo lo que Trabajamos En todo lo que tiene que ver Cultura Que es mucha Y bueno En todo Hay distintos Reconocimientos Y que es Re importante Porque yo creo Que todos Todos Trabajamos Hacemos cosas Las hacemos Desde adentro De nuestro corazón Nos gusta Nos gusta Lo que hacemos Entonces ¿Por qué no Que te lo reconozcan? ¿Por qué no Que digan Él hizo tal cosa Y por eso Lo premiamos? Entonces Eso es re lindo En general O sea ¿A quién no le gusta Recibir un premio Si trabajó? Y no No es que uno trabaja Para recibir el premio Sino que uno trabaja Y entonces Que alguien te lo valore Me parece bárbaro Entonces Vos Obviamente Roberto Te lo mereces Porque ya vengo Vengo leyendo 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 Así que Ya lo sé No No te vas a poner colorado Porque vas a subir así Conmigo del brazo Mientras alguien te nombra Entonces yo te ayudo Y no te pones colorado Dice Tamara Que lo van a subir a UPA Sí Sí Tamara Hay que hacer un desastre Nosotros somos así Y vamos a hacer Mucho lío Van a decir ¿Quiénes son los de esa mesa? Que yo voy a andar caminando Por todos lados Pero ahí voy a estar con ustedes Un montonazo Bueno Acá aprovecho para mandarle Un saludo grande A Alejandro Brunengo Nuestro tenor Que ahí está él Siempre dando vueltas Así que le mando un saludo grande A Alejandro Brunengo También le mando un saludo grande A Gabriel Krause A Darío Bonfante Que ellos están ahí Trabajando muchísimo Muchísimo Con los chicos Con el taekwondo Peleando con el taekwondista SDTF Que dice que es de W Y usa la cara de Chris Manich Bueno Todas esas cosas Vieron que Que hacen a todo esto nuestro Que ahora está tan de moda Por eso Yo le estoy diciendo a la gente Que el que no sabe nada De taekwondo Y tiene ganas de llevar a su hijo A hacer taekwondo Que por suerte Los gimnasios se están llenando Averigüen bien A dónde lo llevan No se dejen engañar Así que averigüen bien Y si no Llamen a Training Time Y desde ya Voy a hacer una convocatoria pública Ahora entre nosotros Que somos todo el grupo De Training Time Ustedes Mándenme direcciones De gimnasios Donde dan clases De taekwondo Que yo Las voy a agendar acá Entonces Como a nosotros Nos llaman Porque yo siempre pregunto ¿De dónde sos? Entonces cuando me pregunto ¿De dónde sos? De tal lugar Ahí entonces Yo voy a tener Las direcciones de ustedes Y entonces Les voy a mandar Gente que Estés dentro de la zona Y que nos llamen Para preguntar Porque Es una forma De nosotros saber También A quién mandamos la gente Entonces Taekwondo Se está preguntando mucho Y tenemos mucha gente De taekwondo Amiga Y ustedes principalmente Entonces Mándenme bien La dirección De los lugares De enseñanza Que están dando clases A ustedes Así yo las tengo En un lugar A donde cuando llaman Sé A dónde mandarlo Y tranquila Por supuesto Bueno Cuando llaman para acá A la ciudad de Mar de Plata Se imaginan A dónde mando la gente ¿No? O no se imaginan Hay dos gimnasios Y esos dos gimnasios Mejor dicho Son dos profesores Entonces lo mando Primero digo Sí El gimnasio de Orlando Franzosi Sexto dan de taekwondo El más antiguo De la ciudad de Mar del Plata Y después digo Sí También tenés el gimnasio De Carlos Guerrini Sí El segundo más antiguo De la ciudad de Mar del Plata Competidor internacional Y tenés Esas dos opciones Horario Bla 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 Entonces Pero a veces pasa Que la gente llama De otros lados Y entonces Lo bueno es tener Direcciones para poder Yo mandar a la gente Bueno Antes de seguir hablando Y que hicimos una promoción Bárbara de taekwondo Pero es que nos preguntan Nos preguntan El otro día En la mesa está servida Que no sé si la vieron Nuestros compañeros Le empezaron a preguntar A Orlando también O sea ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es el otro? ¿Y por qué eso del punto? Que no entendí esto Que no entendí el otro Está re bueno Porque la gente ahora Es como que Pregunta y pregunta Cosas de taekwondo Y nosotros orgullosos Y tenemos que aprovechar Ese momento Tinelli el otro día Estuvo un programa entero Con la pechera puesta O sea Eso fue bárbaro Con la pechera El cabezal Después en otro programa De la tarde Del otro día No me acuerdo Cuál fue Que la productora Dice que es taekwondista Que yo tengo entendido Que es taekwondo y TF Por eso que no hablaba mucho Bueno pero estuvieron hablando Todo el tiempo De taekwondo O sea Ella no dijo De que era Pateaba bien La vi patear Pateaba bastante bien La productora Que la hicieron patear Con mucha vergüenza Pero bueno No ponía la guardia Ni como taekwondo Había muchas cosas Que no hacía Porque ella es de De otra Como les digo siempre A los que no entienden Ella es de Y TF Y TF No es lo mismo Que WTF Así que bueno Pero sigamos haciendo Sigamos haciendo promoción Para nuestro deporte Que está muy bueno Bueno Ahora les voy a hablar De algo Pero antes voy a poner Un tema Voy a poner un tema Que me mandó Roberto Es para bailar Para hablar Para cantar Para que es Ay que lindo La ley Buenísimo Vieron el tema Buenísimo Que sacó Beto Cuevas No Una barbaridad Ah que bueno Yo había Había sacado esto Y no Este tema Me encanta Tengo ganas De gritar Y mi boca Está cerrada No tenía Nada que ocultar Y nadie me ocultaba Nada Tenía la letra Yo Hay algo más O algo menos Me da igual Lo mal o bueno Dejar morir Dejar vivir Estoy hundiéndome En la oscuridad Del mar Quiero el aire Pero al fin Podré llegar Más allá Más allá Pues pienso que me llevará Sin temer volar Lo mío sueño es realidad Más allá No voy a meterle a mi corazón Sin tener razón Más allá No miente la verdad Que lindo tema Está buenísimo Tengo ganas de brillar Y mi luz está apagada No tenía nadie Aquí culpable Ni nadie culpabilizada Hay algo más O algo menos Me da igual Si más o menos Dejé morir Dejé vivir Estoy hundiéndome En la oscuridad Del mar Aquí no hay aire Pero al fin Podré llegar Más allá Espero un sol Que me llevará Sin temer volar Lo mío sueño es realidad Más allá Podré mentirle de corazón Sin tener razón Más allá En la oscuridad Y me llevará Y me llevará Vientos desde el mar 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 fue el torneo o en no sé en qué te habrá fallado no sé bueno no pregunto mejor no pregunto bueno entonces este entonces si vamos a comentar un poquito de esta chica que comentó todo y también ustedes si quieren pueden opinar pero yo tengo una opinión totalmente distinta a lo que hablaron en los canales de televisión no porque ellos están todos ofendidos por todo lo que pasó porque la periodista le preguntó cosas que no tenía por qué preguntar pero lo que pasa que como en la televisión no en la televisión se juega ellos juegan mucho mucho con el borde de meterse en cosas que no se tienen que meter esta vez le salió muy mal le salió muy mal porque le empezaron a preguntar cosas como queriendo hacer porque yo pienso así queriendo hacer prensa y quedaron para la miércoles porque no le podían mire si le llegaba a pasar algo a esa chica que le hicieron poner nerviosa llorar realmente estaba llorando de verdad no estaba actuando aparte de esa chica estuvo enferma de verdad no es que que se estuvo haciendo la enferma ni se estuvo haciendo o sea que la pregunta de la de esta periodista que no me voy a con a marcela coronel acá me están ayudando que fue la que la cuestionó si ella quiso hacer prensa con esto la verdad se jugó a que esta mina pobre verónica le llegue a pasar algo en el en el piso y se le iba a armar un quilombo así que con esas cosas esas con eso no se puede hacer prensa realmente porque para mí estaban haciendo prensa y le salió mal porque yo no le creo tanto de que quiso que desconfiaba si ellos mismos saben porque no puedo pensar que esta chica marcela que se disculpó y todo el tema no sepa cómo es una cv que después tienen problemas para hablar que o sea todo lo que queda después y le llegó a toda la gente claro toda la gente estaba recontra enojada pero uno conociendo el tema y entre nosotros que hablamos siempre acá los secretitos de ser feliz solos son es nunca más ustedes saben que a veces se hacen las cosas para hacer prensa y ellos mismos se asustaron del quilombo que hicieron y lo peor hubiera sido que por suerte no pasó de que esta chica le hubiera pasado algo por culpa de eso porque si si tengo que pensar que marcela coronel lo hizo por ignorante y la verdad hay que decirle todas las cosas que le dijo toda la gente hay que decirle que es una tarada porque o sea la verdad o sea si tendría que opinar porque lo hizo ignorante preguntando como en algunos medios dijeron lo hizo porque las periodistas tienen que preguntar no o sea un periodista puede preguntar pero también tiene que saber lo que pregunta y si no sabe lo que es una cv que no se meta en el medio y no pregunte nada si es que estaba hablando en serio porque realmente a mí me cuesta entender que ellos esto no lo hayan hecho como algo mediático y le salió re mal le salió re mal hoy y llamó la doctora el estelie y le dijo que era la que era la afasia en el programa y le explicó cómo era eso que en realmente nos enteramos todos bien por cómo era pero o sea uno quizás no lo pueda saber como lo explicó la doctora pero lo sabe lo entiende y sabe perfectamente que lo primero que tienen problemas la gente que tiene acb es el tema de hablar entonces por eso yo quiero pensar al revés que esto fue algo que le salió mal como como prensa y la verdad que podrían haber hecho un desastre una desgracia podría una desgracia de verdad podría haber logrado esta chica y lo que se le ocurrió porque ya les digo si no es así a ver acá le mando un saludo grandes a julio a julio viveros qué tal cómo está mira qué bueno la verdad una alegría una alegría de julio que me esté hablando se acuerdan que julio hablando de acb fue él sufrió una cv hace un tiempo se acuerda que le estábamos mandando saludos y les decíamos que esté que se ponga les mandamos todas las energías a julio así que bueno nos manda bendiciones para todos y éste y también su señora así que está está bien pero esperen a ver a no 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 estuve ahora me está explicando estoy hablando con nancy que es la señora porque me estaba contestando por el muro de julio entonces me manda saludos a todos me dice que él hoy ahora no puede estar así que bueno listo nancy gracias gracias por contestarnos gracias por estar del otro lado y por supuesto a nosotros le mandamos bendiciones energía buena onda todo le mandamos a julio el director de la de gaceta marcial como todos saben ustedes de paraguay bueno eduardo eduardo me está hablando no sé acá están que dice eduardo que ahí empiezan a hablar entre ustedes y la gente empieza a mirar este que eduardo dice que no entiende lo que dice roberto y roberto dice que no guarda secretos y te lo voy a decir así como lo dice roberto después vamos a hablar así que mira que si el maestro te dice después vamos a hablar te va a decir chariot que me y vamos a ver qué hablamos bueno a ver qué más me dicen tan tan nada y tamara tamara me cuenta está contando que blasco eduardo ganó una medalla de plata peleó con matías sánchez perdió esa pelea pero salió segundo bien bien no la verdad que todos todos la verdad que hicieron un papel espectacular sé que soft y a y dice sofi bosterita le manda un saludo grande y lo ama hoy que romántico qué romántico qué lindo me encanta que la gente se quiera me encanta que haya buena onda me encanta que en el programa mío que es lo que enseñamos que se feliz solos y solas nunca más que nunca me voy a cansar de explicarlo cuando decimos sé feliz es porque vos tenés que ser feliz y estar bien de la boca para adentro cuando la gente te pregunta cómo estás y vos tenés que decir bien pero no bien de la boca para afuera y después estás mal no estar bien de la boca para adentro entonces de esa forma sos feliz y solo o sola no estás nunca más porque cuando vos estás bien tenés gente siempre tenés gente y si estás solo porque tenés ganas no porque estás mal es porque tenés ganas de estar solo estar relajado tenés ganas escuchar música pero si tenés ganas de estar con alguien también estás con alguien porque cuando uno está bien de la boca para adentro es feliz nunca está solo y de eso se trata el programa nuestro para todos los que hoy se engancharon nuevos que gracias por estar del otro lado entonces es de eso se trata el programa de tirarles energía de hablar como siempre digo yo desde mi experiencia desde las cosas que me han sucedido buenas y malas entonces lo único que hago es opinar desde adentro de mi corazón opinando desde lo que a mí me pasó y puede servirte o no pero con que le sirva uno como les digo yo siempre a uno solo que le sirvan las palabras y que le que me digan me pudiera dormir un para arriba listo ya está eso es suficiente eso suficiente eso es importante para mí y para todos acuérdense una cosa importante que siempre aconsejo hablen con el espejo hablen con el espejo levántense con buena onda porque hablar con el espejo por lo menos es una técnica que que empecé a usar yo hace mucho tiempo y no se imaginan la pila la pila que te pone la pila que te pone porque vos cuando hablas con el espejo en realidad hablas con con vos pero con este con el que está acá adentro con ese que está acá adentro que a veces te tira mala onda entonces para que no te tire mala onda el famoso subconsciente que tienes que hacer vos le hablas al espejo y con buena onda entonces vos le decís hola buen día siempre una sonrisa y te empezás a hablar y te empezás a tirar buena onda y que todo te va a salir bien entonces de repente cuando éste quiere pensar mal no lo dejas porque porque vos le tiras siempre buena onda siempre buena onda entonces éste no lo puedes no puede tirarte mala onda porque vos le estás mandando siempre buena onda entonces el que va a ser mandarte buena onda siempre y si te llega a venir un mal pensamiento al toque al toque los llenas los bombardeas de buenos pensamientos siempre buenos pensamientos y principalmente para vos porque 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 nadie va a quererte más que vos mismo nadie entonces de ahí cuando vos estás bien podés ayudar podés hablar podés hacer cosas podés trabajar podés ser feliz te podés querer casar te podés no querer casar puede tener novias novio lo que quieras porque estás bien entonces eso es lo más importante estar bien uno es lo más importante y acá vamos a dar un mensaje un decile a eduardo que no se enoje porque no se enoje que saber que no se enoje que un poco lo quiero dice tamara ah bueno un poquito nada más ok listo bueno está bien dice ella escuchaste es eduardo que dice que ella te quiere un poquito yo sabes que pienso eduardo que te quiero un montón eso de que te quiero un poquito es mentira bueno a ver este yo pondría un tema que vamos a poner un tema si tomo un poquito de agua y les empiezo a contar las cosas que hice y ustedes me empiezan a contar algunas cosas que le habrán pasado en el torneo y mientras que ponga un tema lo que podemos hacer es voy a empezar a poner algunas fotos así se ven antes que nada les tengo que decir bueno vieron que acá está el afiche de el torneo de de chamorro bueno que voy a voy a estar estar presente el 14 de octubre y el otro día les estaba diciendo que era el torneo de alejandra chancalay que se pasó para el 23 porque yo lo había había dicho creo que era para el 16 no me acuerdo bien pero cuando terminé de decir eso me mandaron un mail o no sé si me estaba escuchando alejandra o no sé pero la cosa que al toque el otro día me mandó a decir que era el 23 el 23 no bueno el 23 de septiembre así que vamos a ver capaz que puedo ir también a charlar un rato a sacar fotos o sea y acompañarlos este el 23 de septiembre bueno este que más estaba diciendo tanto danda a dije que iba a poner así tomó agua así tomó agua un tema no sé cuál pero bueno no sé vamos a ver qué tema puedo poner el tuyo roberto el que le dedicaste a estela o es muy romántico a ver cuál es ah este está bueno sí sí me gusta me gusta sí porque los son los que me gustan a mí como quieres que me aclaré no soy demasiado no 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 Ahí voy a buscar foto. Que si rompe la distancia. Que ahora mismo no se para. Volveré para adorarle. Le daría hasta mi alma. Si trajera tu presencia. A esta noche. Ahí voy a poner. Está dedicado a ella. A ver. Estela. Qué linda voz. Mi estilista que lo necesito siempre. Si ya sé que no eres libre. Si ya sé que yo no debo. Mi amiga María. Retenerte en mi memoria. Así es como yo. Mi amigo Adolfo. Ay, miren esta foto de Adolfo. Que él dice que hace está y cuándo. Miren si será loco. Con la silla y la mesa sosteniendo. Te necesito. Te necesito. Como a la luz del sol. En este vierno frío. Pa' darme tu calor. Te necesito. Como a la luz del sol. Tus ojos en el abismo. ¿Dónde puede mi razón? ¿Cómo quieres que me aclare? Está buenísimo el tema. Buenísimo. Me encantó. Me encantó. Estoy buscando las fotos que tenía por acá dando vueltas. Te necesito. Te necesito. Como a la luz del sol. En este invierno frío. Pa' darme tu calor. Te necesito. Como a la luz del sol. Tus ojos en el abismo. ¿Dónde muere mi razón? Ariel, ahí le manda un saludo. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Ahí está. Estaba buscando esta foto. Que yo la bajé y no la podía encontrar. Claro, sí estaba. Ahora van a ver de qué foto estoy hablando. Esta. Estaba buscando esta foto que van a ver. No, no era esa. Espérenme. ¿A dónde la ponen? ¿A dónde la metí? Si vieran, tengo el escritorio lleno de fotos y ahora se me perdió la foto que quiero. Que no les voy a decir cuál es porque son ustedes. Acá está. Acá está. Esa. No, no es esa. ¿Cómo me cambió la foto? Bueno, esperen. A ver. Bueno, voy a volver acá. Acá estoy de vuelta. Estoy buscando una foto, pero lo más linda, lo más lindo que yo, bajé una foto y sale otra. Me está pasando una cosa media rara en mi máquina. ¿Ves? Que es la foto esta la que yo estoy poniendo. Cuando la arrastro, la pongo acá y se convierte en otra foto. Ahora sí. Esa. Está buenísima esa foto, Roberto. Me encantó. Está buena. A ver. Y acá me está diciendo. Tamara necesita un lavarropa. ¿En serio? Y yo necesito un secarropa. Se me acaba de quemar el secarropa. Así que vamos a hacer este. Vamos a empezar a decir lo que nos falta. Está buena la idea esa, Roberto. Porque siempre alguien nos puede ayudar, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Está bueno. Vamos a ver. A ver acá qué dice Tamara. Ah, no, Tamara me dice que estaba buenísimo el tema. Bueno, ahora voy a sacar eso porque yo estoy hablando y ustedes están mirando. Ahí estaba. Me encantó esa foto. Y lo más lindo que la había bajado y la ponía y me salía de otra persona. Entonces, por eso no entendía. Bueno, a ver. Teníamos otro tema. Ah, les cuento. Este fin de semana, el sábado, fui, que tengo ahí fotos que ahora les voy a pasar, fui a una charla gratuita de todo lo que tiene que ver con masajes tailandeses. Y aprovecho para mandarle un saludo grande a Nadia Camellia, acá en la ciudad de Mar del Plata. La verdad, re lindo. Les digo, a mí me deja bárbara, salgo volando. Es muy lindo. Ahora, en un rato va a salir una nota del masaje tailandés en Training Time, que ya se las voy a etiquetar. Y si tienen ganas de leerla, léanla, porque la verdad que es muy lindo para recomendar. Y va a estar linkeada con esa nota que le hice a Nadia Camellia, que es una docente que ella fue a estudiar a la India y estuvo en Tailandia. Y la verdad que es totalmente distinta. Como yo siempre le digo, parece que estamos hablando con alto rendimiento ya cuando vienen, porque te contestan otras cosas que no tienen que ver con haberlo aprendido con un librito. A ella le enseñaron en la cuna. Y sinceramente lo trasladan muy bien. Así que un saludo grande a Nadia Camellia. A ver qué me están diciendo. Son mis amigos de Luján. Los quiero mucho. ¿Quién? Ah, los chicos. La foto. Ah, yo parezco loca. Claro, puse la foto y después no te decía. Claro, los chicos de Luján. Ahí enloqueció. ¿Se dan cuenta? Ah, y ahora les voy a preguntar algo. Ahora les voy a preguntar algo. ¿Alguien sabe, me puede explicar que eso que está pasando en Facebook, que me mandan invitaciones, que dice... Esperen, a ver, ¿cómo es que dice eso que mandan? Solicitudes de contacto. Solicitudes de contacto. ¿Qué es eso de solicitudes de contacto? ¿Alguien lo hizo ya? Porque yo la verdad que no acepto ninguna. Porque de hecho también me han mandado ustedes también solicitudes de contacto. Pero no acepto ninguna porque la verdad no le tengo mucha confianza a esas solicitudes raras. Así que, si saben o si alguien tiene alguna experiencia, cuénteme porque la verdad no estoy segura de ese tema. Y acá estoy mirando más fotos. Estoy mirando más fotos. Un saludo a Andrés, Andrés también, que ahí está también mirando. Y acá tengo algunas fotos de ustedes. Ay, mirá, está con todos. ¡Qué buena! No, ahí tiene que ser. Roberto en el medio. Tamara al lado. A ver. Ahí está. Ahí la bajo para... La voy a poner acá y después ya la ponemos cuando pasamos música. De esa estoy hablando. Que están todos. Está buenísima. Me imagino que debe haber ido mucha gente, ¿no? Les cuento que estuvo el maestro Q también en la ciudad de Mar del Plata. La otra semana, no esta. En la otra semana estuvo el maestro Q en una escuela de acá de la ciudad de Mar del Plata. También promocionando el taekwondo. Va a ser maestro de la escuela de una institución que se llama WAN. Así que ahí también estuvo el maestro Q. Yo no lo pude ver porque ese día llovía. Llovía a cántaros. Así que fue imposible poder encontrarme con el maestro. Así que, pero bien, bien, bien. Bueno, les estaba hablando de los masajes tailandeses. Después estuve compartiendo el domingo una fiesta del Día del Niño con la institución Cefil en el auditorium. Y estuvo bárbaro. Le dieron, eso salió en training. No sé si ustedes lo vieron. Pero, bueno, le dieron un reconocimiento a María Carreras, que es la directora y la productora de la obra de la familia Perinola. En la que, no sé si ustedes vieron que yo estaba promocionándola también, que ahí actúa mi hija. Así que actuaron todos los chicos. La verdad que me encantó lo que hicieron con todos esos chicos. Se juntaron 2.000 chicos. Fue una barbaridad. Fue toda una organización muy linda. La verdad, muy linda. Todos los colectivos fueron a buscar a chicos de distintos lugares. La cosa que llenaron el auditorium. Una barbaridad. Sinceramente, ahí está la nota completa. La van a poder leer en training, si quieren, todo lo que dice. Pero, el diputado Manino Iriar, un amigo también, que él hizo toda la movida, toda la organización. Más Cefil, que es la ONG, ayudando para que toda la organización de los micros, que lleven a los chicos, que traigan a los chicos. Todo un orden perfecto, totalmente para destacar. Así que, realmente, me encantó la organización. Que hubo que nosotros también estamos ahí filmando, ayudando, en lo que se puede, porque sabemos cómo trabajan. Y, lo que destaque fue de los actores. Nosotros hemos destacado mucho de los actores de la obra. Porque, realmente, ellos actuaron como si fuera, como si fuera la primera función en la segunda. Y, les digo, que se mueven en el escenario. Hay que controlar a todos los chicos. O sea, hay que controlar a todos los chicos. Y, que no se portaban muy bien, en algunos casos. Les costó bastante manejar, más que ellos interactúan con los chicos. Entonces, algunos no se portaban muy bien. De hecho, a veces, algunos se querían quedar con sus cosas de utilería, que usan para hacer toda la obra. Entonces, les costó un poquito esa parte a los actores. Y, que, como consejo, yo para mí, eso lo tienen que hacer sin interactuar tanto con los chicos. Porque son muchos. Y, en muchos casos, bueno, de hecho, que se le quedaron con dos pelotas, con tres, este, como se llama, unos semáforos que tienen ellos para la parte de la obra, que hacen como stop, y los chicos, todos, o sea, no es fácil controlar. Y, también, se quedaron con tres semáforos. Entonces, esa es la parte que hay que tratar de controlar. Esto más se lo digo a toda la organización Cefil, que yo también los ayudo, como dije, que hay que verlo, porque, realmente, los actores trabajan con todo su cariño, y cuando te faltan cosas, no es divertido. Entonces, eran muchos chicos para controlar, muchos. Y, también, hay que ayudar y controlar a los actores. Por eso, los felicité un montón. Pero, de hecho, la movida fue bárbara. Fue bárbara porque se les regaló juguetes, se les regalaron golosinas. Pasaron un día hermoso todos. Pasamos, pasamos. Bueno, y, después, María Carreras recibió una declaración de interés provincial por el espectáculo y un reconocimiento por el legislativo, le dio un reconocimiento por la trayectoria y el compromiso solidario. Así que, un saludo grande y felicitaciones a los chicos que sé que me escuchan. Y, a María, también, felicitaciones, por supuesto, fue lindo, estuvo lindo. Bueno, a ver, acá me están los de la foto. Son todos los medallistas de San Fernando. Bueno, acá volvemos a la foto, que ahora les voy a mostrar la foto porque, si no, el que me enganchó ahora no sabe de lo que estoy hablando. Entonces, estoy hablando de esta foto porque este domingo se hizo un torneo de taekwondo en donde participó un montón de amigos de Ser Feliz Solos y Solas Nunca Más y también de Training Time. Entonces, en esa foto que están viendo son todos medallistas de San Fernando. No sé, son todos alumnos de Roberto Pereira, seguramente, ¿no es cierto? Roberto Pereira es el que está con el mate. Así que, el maestro que va a recibir un premio en la gala de Training Time. Bueno, acá estoy de vuelta. Y seguimos. Héctor. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Acá Héctor Blasi manda un saludo. ¿Qué tal? Y nos manda un saludo grande a mí y a todo el equipo de producción. Muchísimas gracias. Ya en algún momento vas a venir. Héctor es de la ciudad de Mar del Plata. Trabaja mucho con el tema de seguridad. Y tiene una ONG también que habla del tema de seguridad. Muy importante en toda la Argentina todo esto, ¿no? Y, bueno, ya sabés que cuando vos puedas me decís te quiero en el canal porque quiero hablar de ese tema. A nosotros nos importan todos, todos, todos los temas. Como les estaba diciendo recién a los chicos, no sé si me estabas escuchando antes, pero todos los temas son importantes porque todo es importante. Desde el deporte, la cultura, el espectáculo, la salud, la seguridad, la belleza. Todo es importante. La política. Todo es importante para que entre todos podamos hacer un mejor país, como quien diría, ¿no? Pero lo tenemos que hacer entre todos. Así que eso es muy importante. Tamara me dice que le dedica un tema para quien lo está escuchando. Dedico un tema para quien lo está escuchando. O sea, para todos nosotros. Gracias. Aventura los infieles. ¡Guau! A ver. Ahora vamos a hablar de ese tema. Ya que tocaste un tema tan delicado, Tamara. Tamara. Quiero amanecer contigo. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Quiero tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos. Los seres que jamás hemos querido. Mira vos. Tamara busca compañero de baile. Esto es bachata. Mira. Bueno, entonces vamos a hacer una convocatoria a todos los que bailen bachata. Tamara está buscando un compañero para competir. Tamara o para bailar. Vamos a hacer una convocatoria a todos los que bailen bachata. El jueves vamos a tener una gran primicia en la ciudad de Mar del Plata por algo que está pasando en el puerto. Y vamos a tener a Carlos Rodríguez en el programa Vox Populi. Que está Julio Ferreira y Iván Ferreira. Así que a las 4 de la tarde salen en vivo. Y van a dar una gran primicia para el puerto de la ciudad de Mar del Plata que va a ser muy beneficioso. Así que vamos a ver qué será. Vamos a ver qué será. Bueno, acá Tamara estamos haciendo un casting para que bailen con Tamara. Pero Tamara le gustaría bailar con Eduardo si aprende a bailar. Así baila conmigo, me dice. Así que bueno, nosotros hacemos el casting y lo convocamos a Eduardo para que aprenda a bailar bachata. Lindo, ¿eh? Lindo. Yo no sé bailar eso, pero está bueno. Ahora voy a leer toda la información que me está pasando Roberto de la foto. De todos los chicos que fueron a competir y salieron bárbaros. Eduardo dice que baila mal. Pero no, no digas que bailas mal. Lo que tenés que hacer es ir a aprender a bailar. Y acordate, si yo te estoy diciendo cómo tenemos que hacer, nunca digas no me sale. Todo sale, todo sale, todo sale. Entonces nunca digas no me sale. A ver qué me dicen. ¿Qué es ese ruido? Yo no entendía nada. Y era la canción. Me quedé porque llego, ¿quién está? No puede ser lo que me digan así. Bueno. Estos temas complicados. De los infieles. Che, qué tema que viniste a poner vos, Tamara, ¿eh? Bueno. Porque la verdad que yo pienso raro, ¿viste? En esto. El que es infiel. Algunos, como dicen, son infiel toda la vida. Porque son así. Porque nacieron infieles. Y porque, bueno. Hay varias clases de hombres y de mujeres. Porque acá no se trata de género. Pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Entonces hay algunos que nacen siendo infieles. Les gusta ser infieles. Es algo que está dentro de la sangre de ellos ser infieles. Entonces normalmente o están solos o solas. Y son infieles, ¿no? Pero algunos dicen que es una cuestión hormonal. No sé. Acá ya me están diciendo que es una cuestión hormonal. No, no, no. Yo en esa no la voy. Pero, bueno. Vamos a pensar que algunos dicen que es una cuestión hormonal. Bueno. Pero algunos nacen así. Yo pienso así. Algunos nacen. Y otros, el tema de la infielidad en las parejas, en las parejas, también puede ser porque están mal. Porque están mal uno, porque están mal el otro. Porque si vos estás re bien con tu pareja, no sos infiel. Cuando sos infiel es porque hay algún problema. Seguro hay algún problema en la pareja. O un problema que quizás él o ella no se lo diga. Entonces, por eso existe la infidelidad. Porque cuando uno está bien con una persona de verdad y se quiere y se ama y está todo bien, la infidelidad no existe. Cuando existe infidelidad es porque algo pasa en la pareja. Falta de amor. Falta de comunicación. Falta de algo. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Y consejo, en esos casos, hablen. Nunca te quedes callada o callado. Nunca te quedes callado o callada. Porque lo más importante en la pareja es hablar. Yo ya tengo 23 años, imagínense, de pareja. Y no digo que no me hayan sido o haya sido. Yo no digo del tema de la infidelidad como fue. Pero el tema es que seguimos juntos. Y el secreto de que una pareja esté bien y que vos sigas junto es hablar. Es el único secreto. Si vos hablás y te decís las cosas, te vas a enojar, te vas a pelear, te vas a poner mal. Pero al final de la carrera estás bien porque realmente hay amor en una pareja. Entonces, cuando uno habla, se aclaran las cosas. Cuando uno se calla, no se aclara nada y arranca el tema de la infidelidad. Entonces, esos temas te tocan un poco. O sea, pero es lo que pasa acá en este mundo porque ahora como uno, las parejas de ahora noto. Pero no digo las parejas de ahora porque son nuevas. Yo digo las parejas porque son jóvenes. Y no las parejas que a veces se arman ahora es como que, como dicen, ¿no? Un touch and go y empiezan a salir y empiezan a salir un poquito más, un poquito más. Y después es como que empieza como una infidelidad. Entonces, pero no son parejas que para mí eso no es infidelidad. Eso es como si es touch and go, no es infidelidad. Pero hay muchos que te dicen, ah, pero me fue infiel. O sea, no le encuentro ahí la parte de infiel. Porque si está changón, podés, no es infiel. Salgo con quien tenga ganas. Porque no soy tu pareja. O sea, por lo menos yo pienso, este, pienso así. A ver. Me están cargando acá. Por lo que digo, no puedo leer estas cosas. Bueno, voy a leer acá lo de Roberto y la foto de Roberto. Y no me voy a meter más con ese tema. Fue un tema complicadito. Y como ustedes no opinan porque me dejan hablar a mí sola, entonces no voy a hablar más. No. Pero por lo menos fue mi, 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 ¿cómo es? Ay, se me fue la palabra. Mi consejo, mi consejo para la gente infiel. Si sos infiel, quédate solo. No hagas sufrir a la gente. Si sos infiel, solo o sola, eh. Nunca hablo de él o de ella. Y sos infiel, sé vivo. Que no se entere tu pareja. Pues se entera tu pareja, ya estás haciendo mal. Entonces, si estás haciendo mal, quiere decir que no sabes ser infiel. Y si no sabes ser infiel, no lo seas. O estate solo. Porque si no, lastimas a la gente. Y eso, eso es lo malo de los infieles o de las, de los infieles. Que lastiman a los demás porque no saben manejar la situación. Entonces, tenés que saber manejar la situación. Si querés ser infiel. Si no, enamorate que es más lindo. Es más lindo estar enamorado. Y llegar y estar esperando ver a la otra persona. Y estar ahí que el corazón te hace así. Es lo más lindo que hay. Estar enamorado. Yo creo que el infiel, en el fondo, no es feliz. En el fondo, el infiel no es feliz. Porque tiene que estar mintiendo en forma continua. Entonces, infiel mintiendo en forma continua es horrible. O sea, que feliz no es. Yo creo que es así. Pero bueno, es un pensamiento mío. Como siempre lo digo. Y el consejo para los infieles. Y esto, este consejo por culpa de Tamara. Porque puso esa canción de los infieles y me hizo acordar. Bueno, vamos a poner la foto. Esta foto, que la manda Roberto. Entonces, voy a contar. Voy a contar quién son. Los medallistas son medallistas de San Fernando de Taekwondo WTF. Son alumnos de Roberto Pereira. Menos la rubia, que es una amiga de Lanús. Está Carolina Torres, campeona en dos categorías. Y Tami también está. Sí, por supuesto, la vi en la foto. Y Tami también está en la foto. Y me dice que yo no sé bailar, dice Roberto. Roberto, no te creo nada que vos no sabés bailar, ¿eh? Me parece que vos sí sabés bailar. Me estás mintiendo. Uy, 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 mirá quién apareció. Acá apareció Estela. A ver si se conectó. Ahí vi que se conectó. A ver, veamos. Es, no puede, no puedes chatear, dice. Viendo. O sea, que me estás viendo y me escuchás. Pero no puedes chatear. ¿Y cómo me escribiste esa hora, Estela? Este mensaje me costó. Ay, te costó mandar este mensaje. Bueno, acá Roberto te dedicó un tema hace un ratito. Muy lindo, muy bueno, de la ley. Capaz que lo ponemos de vuelta porque es muy lindo el tema de la ley que te dedicó. Y lo cantamos todos. Así que estaba muy bueno. Y te cuento que estamos haciendo un casting para conseguirle un compañero. Un compañero de Bachata Tamara, de Buenos Aires, si es posible, ¿no? Porque si no va a ser medio complicado para ensayar. Pero bueno, es así. Estamos buscando un compañero para Tamara para bailar. Y acá Tamara me dice. Pero si uno se da cuenta tarde. A ver, ¿cómo es esto? Estábamos hablando de la infidelidad. Y entonces Tamara me dice. Pero si uno se da cuenta tarde. ¿De qué está? ¿De qué está? ¿Con la persona equivocada? ¿O después de estar en pareja aparece alguien que te hace sentir? ¿Mejor? Bueno, me gusta lo que me estás diciendo. En realidad, no es que te des cuenta tarde. O sea, por eso te dije. Hay dos clases. En el caso estoy hablando con una mujer. Entonces le hablamos de los hombres. En el caso de los hombres, que también pueden ser mujeres. Hay hombres o mujeres que ya son adictos a ser infieles. O sea, no están nunca en pareja porque son siempre infieles. O sea, viven haciéndose los gatos o las gatas. Entonces ellos nunca tienen pareja. ¿Por qué? Son infieles de nacimiento. Como acá me escribió uno que es un problema hormonal. Mentira. O sea, son así. Pero en el fondo no son infieles porque no tienen una pareja fija. Entonces no son. Ahora, vos te arreglaste con alguien. Empezás a salir con ese alguien. No podés saber si es la persona equivocada o no hasta que no la conocés. Porque a veces el amor a primera vista está lindo. Pero una cosa es enamorarte de toda una cosa así, linda. Pero después cuando la empezás a conocer, ahí te empezás a dar cuenta. Y bueno, como siempre decimos, el amor es re lindo. Pero te hace sufrir. No sufre por amor. Pero creo que el mejor sufrimiento a veces es el amor. Porque o te arreglás o no te arreglás. Pero es lindo sufrir por amor también. Entonces, pero si te equivocaste, tenés tiempo a decidir. No sigo más. Y ya está. Porque en las mujeres, porque estoy hablando con una mujer que es Tamara, no hay un solo hombre en el mundo. Si este es infiel, si este no sirve, si este no me va, si este no es la persona indicada, hay 850.000 hombres. Y más vos que sos hermosa. Así que, por supuesto, que si no es la persona indicada, te buscas otro. Y ya está. No tenés por qué sufrir. Llora un ratito y después seguí la vida. Porque la vida es lo más lindo que hay. Entonces, la vida hay que tratarla de vivir lo mejor, lo mejor posible. Viví los minutos, los segundos. Viví todo, pero viví contenta. No vale la pena llorar si la otra persona no te corresponde. Pero esto es para todos. Si la otra persona no te corresponde, no llores. Porque tenés 850 personas más que están esperando para estar con vos. Entonces, no vale la pena sufrir, sufrir. Pero, de hecho, se sufre. Obviamente, se sufre un poquito. Un poquito se sufre. Pero después hay que mirar para adelante y decir, no. Yo soy inteligente. Yo soy linda. Yo soy una persona de bien. Entonces, bueno. Si esta persona no me quiere, plum, arranco para el otro lado. Es así. Es así. Bueno, es un consejito que puede servirles a muchos. Por supuesto. Este. Bueno, Tamara, que me digas esa. Tamara me dice que ella siempre es feliz gracias a mí. Así que te agradezco. Mirá el beso que te mando de grande. Gracias, Tamara, por decirme eso. Y gracias a todos. Porque yo sé que a todos los hago un poquito así de feliz. Y a mí me alegra un montón. Entonces, doy consejos como siempre, desde adentro de mi corazón, desde lo bueno y lo malo que me haya pasado en la vida. Entonces, como me decía mi papá, nadie muere mocho. Entonces, el que te diga que nunca fue infiel o que nunca le fueron infiel, te miente. Entonces, pero son todas experiencias de la vida que te hacen ser mejor persona, ser inteligente, ser, o sea, porque uno sabe cómo es. Entonces, es así. Y acá me está escribiendo, a ver, me está escribiendo Héctor Blasi. Entonces, me está escribiendo algo, me dice, ¿qué temazo es el de la infidelidad? Y sí, es un tema. ¿Quién fue primero el infiel? ¿La mujer o el hombre? ¿Y quién fue el que se comió la manzana? ¿Y por culpa de quién? Yo creo que esto es, o sea, estos son los dos géneros, es lo mismo. El hombre, la mujer. Acá va por la persona. ¿Ves? Para mí es eso. Acá no es, yo no soy de decir que los hombres son más infieles de las mujeres, porque de hecho las mujeres son más infieles que los hombres. Entonces, solo que los hombres nos enteran y las mujeres nos enteramos más fácil. Pero, y no lo digo yo, lo dicen esas cábalas que hacen y qué sé yo, que dicen que hay más mujeres infieles que hombres infieles. Como el tema de la violencia de género que es tan horrible y tan fea que hay más mujeres que le pegan a los hombres que más hombres que le pegan a las mujeres. Fíjense lo que les estoy diciendo. Y lo que pasa que el hombre es muy difícil que te diga me pegan. Porque por, así como se dice, por su espíritu. Es decir, ¿cómo yo voy a decir? Se lo banca, se calla, no lo dice. En cambio las mujeres, algunas, porque por miedo no lo dicen, algunas se animan a decir lo que les sucede. Pero, realmente, es al revés a veces las cosas. Por eso, el tema de la infidelidad, nunca se sabe quién es, más o menos. Bueno, entonces, esto que me estás escribiendo Héctor, ¿lo puedo leer? ¿Lo puedo leer? No, porque es un tema de su ONG, que él nos va a venir a dar la primicia en Training Time. Entonces, porque él es el presidente de la ONG de familiares. Ah, ok, ok, lo leo. No, por eso te preguntaba, porque estábamos hablando que él es el presidente de la ONG familiares de víctimas del delito y tránsito de Mar del Plata. Está próxima a firmar un convenio de reciprocidad con el municipio, en el cual se conviene una asistencia completa de profesionales, psicólogos y jurídicas. A todas aquellas personas que son víctimas de hechos delictivos. El día viernes 17 de abril, el 17 se acordó en una reunión con el intendente y esta ONG todos, con esta ONG todos estos puntos, que no solo es una marcha todos los meses, sino a lo que es lo que abarca en toda esta ONG. Y la razón social a los que nos debemos. Leí medio mal, pero entiendo que todas las semanas se van a hacer, a ver, algo no entendí yo acá. Una reunión con el intendente. Puntos que no solo es una marcha. Ah, se va a hacer una marcha todos los meses. Eso es. Igual lo voy a tomar y lo voy a informar, así como me estás diciendo. Y entonces cuando lo lea bien, pero por lo que estoy entendiendo, es una marcha que se va a hacer todos los meses y se van a ayudar a las víctimas de los delitos. Ojalá, ojalá que se ayuden a las víctimas de los delitos. La verdad que es una cosa, es un tema terrible, terrible. Hoy vi a un señor pobre en la televisión, no fue acá en la ciudad de Mar del Plata, fue en la provincia de Buenos Aires, que un señor por defender a su hijo lo mataron a él. O sea, realmente las cosas que suceden no es nada más en Mar del Plata, sino en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias. Cada vez está peor esto. No sé cómo se soluciona este tema. Yo cada vez que hablo de este tema me enojo, porque no es me enojo, opino, no hago política, no hago nada, pero me pongo en el lugar de todas, de todas estas personas. Y realmente es una cosa de loco lo que sucede, porque nadie te ayuda. Yo no sé cómo hacer, como no entiendo cómo se hace todo esto para ayudar a la gente. Lo único que hago es a veces decir lo que opina y decir lo que querría decir otra persona que quizás no tiene el medio de comunicación. Y bueno, yo lo digo, pero realmente es una cosa de loco, porque te matan a un pariente, te matan a un hijo, una hija, una madre, un padre, y mañana está afuera, o no lo encuentran, o se termina el problema. Es como que parece, aparte encima ahora los ladrones, los chorros, los delincuentes, toda esa clase de gente que lamentablemente vive entre nosotros, que parece que se están... Se levanta la música. Parece que se están como reproduciendo en formas agigantadas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para pelear o para defendernos de esta gente? Realmente, no sé, porque a nosotros, nosotros somos los que estamos todos en peligro, ellos no. Porque ellos van y te matan sin ninguna impunidad, sin nada. Hoy al señor este lo mataron adelante de sus dos nietos. Y bueno, hoy tenemos una persona más llorando porque se le murió, le mataron un pariente adelante de la gente. Lamentablemente. Y después pasó una semana y ya se olvidaron de ese tema. Entonces, Dios quiera, Héctor, Dios quiera que se pueda hacer algo con todo este tema, poder ayudar a la gente. Porque la verdad es un tema tremendo que me encantaría que se pueda ayudar a la gente que, no sé, que hagan una jaula gigante. Miren qué locura la que digo, ¿no? Una jaula gigante. Y todo el que encuentren robando, matarlo, meten adentro de esa jaula y que no salga más. Porque si mataron a una persona, no tiene sentido que salgan otra vez. Porque encima, de hecho, cuando salen, matan a otra. Y ya está comprobado. Entonces, yo esa parte no la voy a entender. Yo haría una jaula y ya les digo, los dejo a la intemperie y que se mueran de frío y ya fue. Y que se enoje y que se enoja que me escuche esto. Pero si mataron a una persona a sangre fría porque le quisieron robar un lápiz, ¿por qué yo después le tengo que dar de comer? Esa es la parte que lo voy a decir siempre. Pero no tiene sentido las cárceles con gente que mataron personas solamente porque le dio la gana. Porque ahora, en esta época, está pasando eso. O sea, antes los ladrones eran, qué sé yo, venían y te robaban, salían corriendo, no te mataban. Ahora entran y te matan. O sea, si tenés, te matan. Si no tenés, te matan. O sea, por cualquier cosa, te matan. Entonces, ojalá nos puedan ayudar. Ojalá nos puedan ayudar, no sé quién ni cómo. Porque la verdad que todos dicen que van a ayudar, pero yo acá no veo ayuda. Y como decían, el otro día estaba leyendo por ahí que, bueno, el domingo se hizo una marcha en la ciudad de Mar del Plata. Y que no había ido mucha gente. Y voy a decir algo. Pienso, Eduardo me dice que piensa exactamente igual que yo. Gracias, chicos. Gracias por, pues me encanta que opinen. Me encanta que hablen y que digan. Porque yo estoy cansada de la gente que no habla. De que dice no habla porque tiene miedo. O sea, el otro día leí y vi que en la marcha esta por la inseguridad se juntaron, no me acuerdo dónde fue, en el centro. En un lugar del centro de la ciudad de Mar del Plata. Y no fue mucha gente. Fueron 200 personas, parece. Fueron 200 personas. Nada. Para la cantidad de gente que hay en la ciudad de Mar del Plata, nada. Pero, ¿sabés qué? Yo voy a pensar y me hago cargo de lo que digo. ¿Sabés por qué no va la gente? Porque no quieren ir a perder tiempo. Lamentablemente. Porque la gente que, o sea, una cosa son agrupaciones que van a pedir por esto, por lo otro. Porque ya están, van, ellos van a eso porque están trabajando como agrupación. Y otra gente, la gente común que es gente que trabaja. Y para qué va a ir a juntarse. Y está re mal, capaz, lo que estoy diciendo. Pero van para nada. Porque van a quejarse y nadie te arregla nada. Miren la chica que mataron, que fue la más tremenda en los últimos tiempos. La chica que mataron en San Juan y Gascon. Tuvieron que cerrar el negocio porque volvieron, casi matan después a otra de las hermanas. Quedaron sin trabajo. ¿Y alguien le arregló el tema? No, nadie. Nadie le arregló. Estoy hablando de la ciudad de Mar del Plata como eso pasa en un montón de provincias, en un montón de ciudades, en un montón de lugares de la provincia de Buenos Aires. Pero no estoy hablando ni mal de la provincia de Buenos Aires ni mal de ninguna provincia. Porque esto está pasando a nivel nacional. Entonces, ¿para qué yo me voy a ir a hacer todo? ¿Me voy a movilizar todo? Si después nadie me arregla nada. ¿Cómo hago? Yo creo que acá se tienen que sentar los políticos y sentarse con ellos, que son los que saben, y con la gente que se dedica a la seguridad, como dicen, que saben tanto de seguridad, y que digan, bueno, a ver, este tipo mató a esta señora. Ok, mételo ahí adentro. No me lo saques más. No me importa el juez que venga y diga que porque tenía problema psicológico. Me cago en los problemas psicológicos del que te mató a tu hijo. O a tu hija, o a tu abuelo, o a quien quiera. Entonces, porque si te lo mató, que se quede encerrado y no lo saquen más. Porque eso, a mí me da bronca eso. Que aparezcan los jueces, que aparezcan los abogados, esos que lo adornan para poder sacar a todos los chorros adentro de la cárcel. Entonces, si esto no lo paran, si esto no lo paran, esto no se soluciona más. Entonces, ¿para qué vamos a ir a protestar al centro si mañana va a salir un abogado y va a sacar a todos los chorros a la calle? Entonces, por eso es la parte que, por más que se quejen, porque acá no se trata de hacer política, ¿eh? Acá no se trata de hacer política, acá se trata de que no sé cómo nos vamos a ayudar porque ya no se sabe cómo vivir. Ya no se sabe cómo vivir en este mundo. Es una cosa de loco. La ley del talión, me dicen los chicos. Ojo por ojo y diente por diente. Bueno, el otro día lo estábamos hablando. Nos están obligando a defendernos por nuestras propias manos. Dios quiera, nunca me toque, me toco la cabeza, me toco madera, como dicen. Dios quiera, nunca me toque, porque uno no sabe. Estamos en una ruleta rusa. No sabemos, no sabemos qué sucede. Por eso, por este lado, como estamos adentro de este mundo y adentro de esta forma de vida, por eso estos programas, este programa mío, yo quiero que ustedes estén bien, que se pongan las pilas. Este tema lo tocamos porque había que tocarlo, pero porque existe y porque no hay que dejarlo pasar. Pero por eso tenemos que tratar de estar bien, de ser felices, de vivir el minuto a minuto, el segundo, pasarla bien, sé feliz, divertite, sé buena gente, porque nunca se sabe qué va a pasar de tu rato. Entonces, sé feliz, sé feliz, estate bien, trata de cuidarte, trata de cuidarte, trata de cuidar a tu hermano, a tu hermana, a tu vecino. Cuídense entre ustedes, porque es la única manera que puedo decir que nos podemos cuidar. Porque lamentablemente, por ahora, parece que los que saben de seguridad no saben nada, porque a mí no me están encerrando a la gente que tienen que estar encerradas. Entonces, yo no entiendo nada, no estoy haciendo política porque ni este mejor, ni este menos, no, no. Estoy diciendo que para mí el que sabe de seguridad no sabe nada, pero no digo este o lo otro, no están haciendo las cosas, porque los que tienen que estar encerrados están afuera. Y me lo dicen en la cara, me lo dicen a mí. Uno que anda, que está en el tema de los medios, que estamos continuamente hablando con la gente, te hacen piel de gallina las cosas que escuchás. Te hacen piel de gallina. Y vos decís, no puede ser. Pero sí, es. Por eso, y acá terminamos el tema, porque si no nos banemos muy abajo, ojalá, 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 antes que me muera, o sea, hasta los 120, porque dije que iba a vivir hasta los 120, ojalá que antes que me muera, vea a la gente un poco más relajada con este tema, que nos tiene todo mal a todos, a todos nos tienen mal, lamentablemente. Bueno, Sergio, te mando un beso grande, que me estás escuchando, así que te mando un beso. Acá me dice Tamara, ah, como no me hablaste, pensé que capaz que no estabas. Pero, ¿viste? Es como digo yo, hay un montón que me escuchan, pero no me hablan. Pero a mí me gusta que me digan, aunque sea, hola. Así yo ya sé que están, pero bueno. Igual me lo dicen después, y después también me dicen que les da vergüenza porque yo los nombro. Entonces yo a veces no los nombro. Digo, hola, hola, o sea, no digo nada. O les digo así, cosas de que no digan que les da vergüenza. Bueno. Vamos a cambiar de tema. Cambiemos de tema que esto es Sé feliz solos y solas nunca más y tenemos que estar pum, 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 pum para arriba. Así que, gracias, me dice Héctor. No, qué gracias. Yo siempre voy a opinar y voy a decir lo que siento desde que empecé este programa. Digo lo que siento, porque es así. Entonces, o sea, yo la verdad apoyo a tu NG y apoyo a lo que están haciendo porque, sinceramente, el familiar, el que queda, el que queda, hay tanto para hablar de esto, hay tanto para hablar de esto. Por eso, en lo que yo pueda ayudar conmigo, ustedes ya saben que cuenta. Tenemos el medio de comunicación y el medio de comunicación es para eso. No, para hablar cosas lindas, para hablar cosas más o menos, para hablar, pero cuando hay que decir las cosas, se dicen. Es la mejor manera. Cuando tengo que decir algo, yo no tengo ningún problema, lo digo. Y ya está. Y que sea a cargo el que se tenga que hacer cargo. Bueno, y vamos a poner un tema. A ver, como Estela me está escuchando, voy a poner el tema que le dedicaron. Que está lindo. Pero lo vamos a cantar. A ver. Ah, pará. Que yo había bajado el volumen. ¿Cómo quieres que me aclare? Este lo cantaba yo. ¡Ay, cara dura! A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo quieres que me aclare? Volveré para adorarle le daría hasta mi alma si trajera tu presencia a esta noche que no acabas? ¡Qué romántico! Te necesito como a la luz del sol en ese invierno frío en ese invierno frío va a darme tu calor como quieres que te olvide y tu nombre está en el aire Me fui para arriba Me fui para arriba Si ya sé que no eres libre Si ya sé que no, no debo Retenerte en mi memoria Así es como yo contemplo Mi tormenta de tormenta Así es como yo te quiero Te necesito como a la luz del sol Ahí se lo dedican a Estela Mi razón ¿Cómo quieres que me aclare? ¿Cómo quieres que te olvide? Te necesito como a la luz del sol en este invierno frío va a darme tu calor Te necesito como a la luz del sol Tus ojos en el abismo donde muere mi razón Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Ahí les presento a Héctor Él es Héctor Blasi un amigo que nunca había puesto una foto de él Ahí puse una foto de él así también lo conocen Bueno chicos son dos menos diez y nos vamos a ir a dormir en realidad en realidad me quedo contarles que fuimos a un torneo de su backdoor que pusimos una nota ahí está en panorama marcial está la nota que se le hizo a Oscar Molina fuimos a un torneo de kickboxing y full contact que hizo Pinilla y también hay una nota a Pinilla en panorama marcial me tiene harta ese coso que sale ahí de golpe en panorama marcial y qué más qué más qué me estoy olvidando me quedaron varias cosas para contarles no te vayas me dice qué divina bueno la verdad que no me da ganas de ir porque a mí me encanta hablar me encanta opinar me encanta decir cosas sé que sé que está bueno porque sirven no sirve a todos o sea pero bueno ahora aunque no lo crean aunque no lo crean me tengo que quedar editando y haciendo algunas cosas más para subir les cuento que en la mesa está servida la vamos a empezar a sacar en vivo posiblemente así que el que tenga ganas de participar en la mesa está servida no sé si este viernes ya salimos en vivo pero el otro sí a partir de de los viernes va a ser a la una y media dos de la tarde así que el que tenga ganas igual yo les voy a avisar le voy a estar diciendo mañana salimos en vivo o no y Vox Populi que está Iván y Julio sí van a salir en vivo los jueves a las cuatro de la tarde así que si tienen ganas de participar de mandar mail es para Mar del Plata y la zona de Mar del Plata pero eso no significa que el que no sea de Mar del Plata tenga ganas de contarles algo y ellos lo puedan decir en Vox Populi que la verdad que viene teniendo un rating bárbaro y solamente vamos por el tercer programa y este jueves vamos a dar una primicia muy importante para del puerto de Mar del Plata que va a ser primicia de Training Time estoy re contenta porque va a estar Carlos Rodríguez en el canal contando una primicia así que bueno eso es todo todo lo que les estoy contando por ahora y acá Héctor que digan quién es primero el infiel el hombre o la mujer él se quedó con la infidelidad él quiere saber quién es el primero el infiel el hombre o la mujer algunos quieren opinar al tema porque acá hablé de infidelidad y opiné casi yo sola el único que opinó y dijo fue Eduardo los demás así calladito Roberto me podrías haber ayudado vos que me podés vos que sabés de estas cosas me podrías haber ayudado pero nada casi calladito nadie habló nada yo para mí quién es primero el infiel y yo les doy así balanza igualito porque no se puede decir quién es primero el infiel el hombre o la mujer realmente no podría decir porque sinceramente puede ser cualquiera de los dos cualquiera de los dos no sé vos o vos pensás que yo quiero decir que ustedes son los más infieles bueno por fama los hombres son los más infieles así que vamos a decir que los hombres son primero los infieles yo por fama ustedes son más famosos así que bueno bueno chicos no te vayas ah Roberto está en el horno me dice Tamara con los dedos infieles y no sé no yo a Roberto no lo pongo ahí no digo nada de Roberto bueno a ver vamos a poner qué tema podríamos poner para el final a ver busquemos un tema para el final me quedé sin temas no puede ser no puede ser y de paso voy a poner música ahí está esta que les había gustado a todos y me dijeron que les gustaba acá encontré una que está buena bueno ah y mientras pongo pongo fotos no lo dejes apagar no lo dejes apagar no lo dejes apagar y grita fuego manténlo prendido fuego no lo dejes apagar y no lo dejes apagar y grita fuego manténlo prendido fuego no lo dejes apagar y grita fuego manténlo prendido fuego no lo dejes apagar y aquí viene Bobbasterio viene con to champeta reggae music un beatball club que es un poder que es una bomba atómica un poco de polvo con música electrónica sigue, sigue prendiendo esta fiesta sigue, sigue que a mí no me molesta vamos a bailar la noche y la madrugada hasta que se te ponga la bollera colorada vamos al tabaco a mí no me da vela yo crecí tomando agua de panela helada y por allá de frionada ahora te canto pa' que te den la calentada manténlo prendido y no lo dejes apagar miren todos los temas que me mandaron ahora manténlo prendido ahora me mandaron un montón de temas Tamara me mandó un tema que dice que es lindo Eduardo me mandó un tema para Tamara ok a ver y Héctor se quedó con el tema que dice que dice esperen que leo y Héctor dice que primero la mujer aunque digan que el hombre es más infiel bueno yo lo dije yo lo dije hoy ese tema es más lindo pone el de Eduardo ah bueno entonces nos vamos con el tema de Eduardo a ver que tema puso y es para Tamara me dijo y no lo dejes apagar 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 y grito fuego y no lo dejes apagar y grito fuego y mantenlo prendido fuego y no lo dejes apagar Welcome to the remix To all the girls out there You know it's this, baby Welcome to the remix Welcome to the remix J. Ambrose Darma Mientras la brisa acaricia tu pelo Te arregle mi mujer Mientras la brisa acaricia tu pelo Te arregle mi mujer Es que mis labios son me los mejores aletas Saben como correr por toda tu piel morena Soy mago como J. Beluga no sobre la arena Nene, es que tu me matas con tu coqueteo Tu cuerpo que es de más Belleza tropical cuando la brisa te da Me matas con tu coqueteo Apaga el celular Déjate llevar y que esa fue la señal Mátame con tu coqueteo Estamos jugando con fuego Ey Hay que apagarlo sin miedo Sí El único testigo de esto Seré el amanecer Mátame con tu coqueteo Estamos jugando con fuego Ey Hay que apagarlo sin miedo Sé El único testigo de esto Seré el amanecer Solo tú y yo, bebé Si tú no creces en el amor Al igual que yo Tanto se lo haremos a tu manera Si tú no creces en el amor Al igual que yo Por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo El amanecer Mientras la brisa cariza tu pelo Te haré mi mujer Y ver el sol saliendo El amanecer Tamara dice gracias Para Eduardo Mucha palabra Esto es muy romántico Pero erratico y frenético Peligroso y auténtico No locura ni un médico Es un libreto dramático Le inyectamos lo erótico Tú eres mi amor platónico Esta película es un clásico Y de fanáticos Tenemos el sol La playa La palmera Acompañado de un sexo volcánico Pero automático Guaremos el secreto Para volver Estamos jugando con fuego Ey Hay que apagarlo sin miedo Sé Que el único testigo de esto Seré el amanecer Mátame con tu coqueteo Estamos jugando con fuego Ey Hay que apagarlo sin miedo Sé Que el único testigo de esto Seré el amanecer Solo tú y yo Se nos da La oportunidad Que nuestro cuerpo Se pueda encontrar Y yo me aseguré Y traerte Un lugar donde tú y yo La pasemos bien Si tú no crees en el amor Si tú no crees en el amor Al igual que yo Por eso lo haremos a tu manera Si tú no crees en el amor Al igual que yo Por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo Y al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo Tú decide J. Alvarez D. Y. Bows Dímelo bebé Bebé ¿Qué fue? Comandando la brisa J. Alvarez D. White D. Bows The Fischer Revis La verdadera boss Del género urbano J. Alvarez Neroflow La maquinaria Mucha monetaria Montana Perreque Una más Que venga Y más cheque Besos Chau chau chau